Gritarse a la tierra, que al vivir vivo en la tierra, hay que ir a yo, que yo quisiera, que espera recordaré. Hay que ir a yo, que yo quisiera, que espera recordaré. Hay que ir a yo, que espera recordaré. Lo que tienes que hacer, vamos a alejar, sin querer, a la gente eneterminación, lo que tienes que hacer, vamos a alejar. Me gusta, lo yo quiero, hay que ir a yo.